¿Aló, Mehmet? ¿Todavía no sales? ¿Pero cómo? No que te venías inmediatamente. Muévete y vente rápido. Recoge al niño a la escuela cuando vengas. Te estaré esperando aquí. Ay, vamos. Por favor, tú no. Ay, Dios. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo para que a ese tonto lo atacara? Estoy seguro que él planeó todo esto. ¿Y por qué querría iniciar una guerra ahora? Si atacara a un Erdogan, la próxima víctima seré yo. Lo que sea que haya sucedido es su culpa. Quisiera decir que sabía lo que pasaría, pero no puedo. De todas formas, últimamente ha estado actuando errático. ¿En cuántos problemas se ha metido hasta ahora? Si pudiéramos hacer que se hiciera responsable, estoy seguro que nada de esto estaría sucediendo. ¿Qué estás mirando? Mi hijo es la víctima. Como sea, no es un momento apropiado para hablar de eso. No sabemos lo que nos espera en el hospital. Yo solo espero que no esté tan mal. Se nos olvidó avisarle a Quilmille. Yo lo haré, no te preocupes. Pero, ¿cómo le diremos esto? No es una sentencia de muerte, Monir. No hagas un drama de esto. Solo dile. Ya voy, ya voy. Ay, al fin llegaste. ¿Dónde está mi papá? Tenía algo que hacer. ¿Es por eso que no me fue a buscar? Delif, ya no te preocupes. Está durmiendo y ya le di de comer. Yo regresaré más tarde, ¿está bien? ¿A dónde vas, mamá? Necesito hacer algo, hijo. Sé un buen niño y no des problemas, ¿está bien? Yo quiero ir contigo. De ninguna forma, no puedes ir. Ahora vamos a jugar un poco, ¿está bien? Asegúrate de que se cambie y coma algo de lo que dejé preparado en la cocina. Y silencio, no vayas a despertarla, por favor. Mírame, por el amor de Dios te lo pido. Claro. Tienes que estar atento. No se preocupe. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lavarte la cara. ¡Vamos! ¡Se despertó! ¡Espera, Murat, espera! ¡Hay que ponerle el chupete! ¡Espera, Murat, espera! Dime, ¿dónde está? Está con los médicos. Erdogan. Erdogan, hijo mío. ¿A dónde lo llevan? Señor, cálmese. Se le hará un tec. ¿No se lo han hecho aún? Al parecer está mal, está sangrando por el oído. La sangre viene de un corte detrás de su oreja. Soy Rezab Yazarán, el tío de Erdogan. ¿Cuál es la situación? Respira normalmente, pero está inconsciente. Estamos realizando algunos exámenes, así que primero hay que ver los resultados. Entiendo, pero su vida corre peligro. Por favor, dígame la verdad. Es imposible decir algo ahora. Hay que esperar los resultados. ¿En dónde lo escuchaste? ¿Cómo supiste de eso? Estábamos juntos. Yo estaba en el auto esperando, lejos. Me preocupé cuando él no regresó. Fui a ver y él ya estaba en la ambulancia. Y luego la seguí hasta acá. ¿Dónde está Rami Ketensi? Se lo llevaron a la comisaría. Rezab. Ellos se llevaron a Rami a la comisaría. Déjame preguntar a la policía a qué estación se lo llevaron. Claro, anda. De todas formas, no hay nada que podamos hacer. Sí, sí, anda. Si tienes noticias, me llamas, ¿está bien? Está bien, lo haremos. Dios, por favor, sálvalo. Bueno, cuénteme. Mi esposa tiene un bebé. Yo estaba con ella. Y es por eso que no pude ir con mi hermana Fatmagul al doctor. Usted ya me dijo eso. Dígame, ¿cómo ocurrió el incidente? Después que ayudé a Mukadis, quiero decir, mi esposa, fui donde Fatmagul para recogerla de la consulta del doctor. Iba a tomar un taxi cuando escuché que me llamaba. Yo estaba cerca. Estaba cerca cuando vi que él la agarró muy fuerte. La sujetó del brazo. No podía moverme. Estaba muerta de miedo. Maldito imbécil. No es la primera vez que nos pone en una situación así. Guarde silencio, por favor. Le estamos preguntando a su esposa. Dígame, señora. Entonces él corrió hacia mí y yo me puse a gritar. Pero él me sujetó del brazo. Mi hermana estaba gritando, pidiendo ayuda y gritaba por ayuda. ¿Sí? Al fin. Buenas tardes. Adelante. Soy Yomer Akai. Represento a la familia. Nuestro abogado. Nuestro propio abogado. Buen amigo de Kadir. El abogado de Omer. Omer, yo protegí a mi hermana. A mi hermana. Bien, amigo. ¿Cómo la protegiste? Cuéntame eso. Lo golpeé con la pala. Con la pala lo golpeé así, fuerte, fuerte. Remy, por favor, cállate. Así que en la cabeza. ¿Cuántas veces? Lo golpeé una vez. Después otra. Él cayó después de eso, no recuerdo. Remy, ya basta. Quería que se quedara en el suelo. No quería que se levantara. ¿Hay algo más que me quieran decir? Bueno, no, pero creemos que... No manejamos más detalles. Continúa. Yo la protegí de ese hombre. Fue en defensa propia. Fue en defensa propia. ¿Así que sabes sobre la defensa propia? Lo sé, claro que lo sé. Escúcheme bien. Su hermana no tiene señales de golpes. Y usted vino desde atrás a atacar al hombre. Eso no es defensa propia. Lo golpeé desde atrás. Más de una vez. Posiblemente más, no lo sé. No lo recuerdo. La verdad no recuerdo más. Pero le pegué para salvar a Fatmagul. Bien, es suficiente. Me gustaría hablar con mi cliente a solas para que me pueda contar la historia. Claro que sí. Seguro iba a recoger a Fatmagul del doctor... Espera un minuto, Rami. ¿Dónde podríamos hablar a solas? Pueden hablar aquí. ¿Señora? Discúlpeme. ¿Ya aterrizaste? Sí, acabamos de aterrizar. En este momento vamos camino al centro. ¡Qué alegría! ¿Aló? Sí, escucho. Te escucho. Evitemos ver a Mine, si es posible. ¿Tú me llamaste? Te estaba llamando porque... Te debería dar vergüenza. Solo sentíamos curiosidad. Nos preguntábamos si habías tenido un buen viaje. Muy confortable. Esto es hermoso. El clima perfecto. En realidad está lloviendo, pero ya sabes cómo es Antalya. No te preocupes. Ah, mis amigos y yo disfrutaremos aquí. Ah, qué bueno. Ojalá lo disfruten mucho. No, gracias a ti, Evenine. ¿Y tú estás haciendo lo mismo? ¿Ese es Evenine? Shh, shh. Regresaremos mañana en la tarde. ¿Necesitas algo de aquí? No, muchas gracias. Bien, entonces nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Adiós.